Pero háblame. Yo no puedo te asustar porque estoy hablando con mi hijo. Él es el que me puede coger miedo por lo que yo vaya a decir. Por suerte que soy yo que lo edito esto, señor mami. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, gracias, mi hijo. Qué bueno. Mira, tú no tienes idea de por qué yo te dije que quería grabar esto. No. Yo honestamente, yo mismo no sé. Yo, de verdad, yo lo que creo es que podemos... Que igual que como yo lo hice con papi en un momento, quien sea que escuche puede sacarle algo... Sí, yo le di a grabar. Puede sacarle algo a una conversación tuya y mía, así como le pudieron haber sacado algo a mi conversación con mi papá. Para darle contexto a la gente, hay muchas cosas que yo sí quiero hablar y preguntar, lo que yo no sé cómo que le vamos a manejar. Pero vamos a ver. Los otros, los dos somos muy llorones. Debimos poner unos Kleenex ahí. Bueno, no te vale que no. Yo no voy a mirar. Bueno, vamos a ver. Mira, a mí, para que la gente entiende, yo igual lo voy a comentar cuando haga la introducción. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Yo fui formado en la mayoría, en la mayor parte del tiempo por ti. Mi hermano y yo, el núcleo familiar que yo conocí creciendo, éramos tú. Yo creo que no voy a hacer ni siquiera introducción de este episodio. Voy a caer en el episodio de una vez. Sí. Entonces, yo fui formado por ti, mi hermano y yo. La familia que nosotros conocíamos éramos... Nosotros tres. Nosotros tres. Desde que yo tengo tres años, ¿verdad? Sí, mi hermano iba a cumplir uno y yo tenía tres años. Más o menos. Entonces, primero, vamos a que la gente te conozca un poquito. Te llama Ondina, ¿verdad? Tú vas a decir tu edad. Tú puedes decir tu edad. ¿Y por qué no? 54 añitos. 54 añitos. Tus primeros 54 años ya los has vivido. Exacto. Y yo no sé si... A las mujeres les molesta que la presenten o la describan de esa forma. Como, ah, yo soy... Ella es fulana de tales. Madre divorciada. O madre soltera. Madre soltera, divorciada, no me... O sea, como que le incluyan eso como para describirla. Porque yo puedo decir, ah, ella es estilista. Yo puedo decir muchísimas cosas más. A mí no me hace nada. No te... No me afecta. No te afecta. Perfecto. Entonces, primero, tú, ¿cuántos hermanos tú tienes? Bueno, nosotros venimos de una familia de padres divorciados. También. También. Mi mamá muy fajadora. Hecho para adelante a cinco muchachos. Una... Bueno, éramos seis. Sí. Una que murió, pequeñita, no la conocí. Eh... Tengo cinco hermanos ahora mismo. Y... Nada. Ok. Tú eres... Tú eres... Tú estás como en el... Tú eres... Tú no eres la mayor. Tú eres la tercera. La tercera. Del mala mayor. Mayor, después yo. Sí, no vamos a decir quién es la mayor para que no digas. No, no, no. Porque ya tú dijiste tu edad. Sí. Entonces, después tú y después tío Juan. Sí. Ok. Entonces... Y... Y tú... Tú crees, mami, que crecer dentro... Ay, hombre, yo voy a empezar preguntándote lo que te voy a preguntar. Ok. Porque hay mucha gente que... Vamos a rica, vamos a rica. Sí, sí, sí. Vamos a rica la pila. Y deja de coger miedo. Tú eres el que está nervioso. Sí, yo soy el que... Yo creo que el que está asustado soy yo. Tú dijiste ya que... Que tú vienes de un matrimonio de padres divorciados también. Sí. ¿Qué hace que todavía ahora es muy difícil para una mujer tomar una decisión así? Y casi siempre quien toma la decisión porque, no sé, quizás porque son más valientes, porque se cansan también de aguantar más cosas. Casi siempre quien toma esa decisión es la mujer. Y todavía ahora es difícil para una mujer tomar la decisión de divorciarse. Vamos, vamos a entrar de una vez. Donde la gente le pueda sacar provecho, ahí es que vamos a entrar de una vez. Entonces, ¿qué hace en el 90? Hace veintitantos años, bueno, treinta años hace. ¿Qué hace que una mujer... ¿Qué tan difícil es para una mujer tomar la decisión de divorciarse? Yo creo que a mí me lleva la inmadurez. Veintidós años creo que tenía cuando me casé con tu papá. Y creo que me lleva mala inmadurez a no manejar ciertas cosas que por lo pequeña que era no supe valorar. Yo siempre le digo, y no me pese a decirlo, si yo tuviera la madurez que tengo ahora, yo creo que tu papá y yo hubiésemos estado juntos. Porque entiendo de que ahora yo veo de otra perspectiva, ya más madura, más consciente de las cosas. Antes no, antes yo era una bicha. Vamos a ponerlo así. Ustedes se casaron, tú con veintidós. Con veintidós, veintiún años. Veintidós, tú abusaste de mi papá, así que yo le digo a la gente. Yo le digo a la gente, no, yo tenía, papá, mamá y papi me tuvieron, yo creo que uno tenía veinte y uno veintiún, veintidós, porque mi mamá abusó. Sí, tu papá fue en el sesenta y siete y yo sesenta y seis. Sí, 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 algo así. Ahí vamos. Entonces, pero y, entonces tú sientes que quizá por haberte casado, no sé si decís joven, quizá inmadura. Inmadura, la situación económica, dos muchachos, universidad privada de los dos, yo tengo que dejar mis estudios para que él continúe su carrera. Muchísimas cosas que nos llevaron a, sí, porque no había papagado de universidades, aunque él estudiaba en la UAS, pero como quiera que sea. Claro, sí, la arquitectura no es barata. No es barata. Yo estudiaba arquitectura también, dejé la carrera de arquitectura y después de vieja me gradué de administración de empresa. Sí, yo me acuerdo. Y la, sé de belleza, me gusta. ¿Por quién fue que tú dejaste la carrera de arquitectura? No, por nadie. Sí, por eso no era nada. No, no, no. Fue por mi embarazo. Por el embarazo, porque estaba embarazada. No había forma. Estudié arquitectura. Tu papá me ayudaba muchísimo. No puedo decir que no, pero en realidad éramos muy maduros. Yo creo que eso fue una de las cosas y la situación también. Y la gente dice que la situación, la situación, si tú no sabes manejarla y tienes la suficiente madurez, te llevas a muchísimas cosas, a muchísimos fracasos. Sí, la gente dice que el amor lo puede todo, pero también, pero... Lo puede, pero a veces da trabajo también. Sí, es... Y tu papá siempre fue muy tranquilo, muy ecuánime, muy eso es y eso está y eso se queda. Con eso hay que resolver. Exacto, yo era una mujer de mucho temple, muy progresiva, muy hecha pa'lante, muy fajadora, a que me gustaba... No, que no solamente es eso, hay que... Y yo creo que eso también. Ok, ok. ¿Tú crees que la forma en la que lo criaron ustedes, o quizá la formación... Porque es que a veces yo no conecto. Mi abuela, dentro de tantas cosas, yo creo que mi abuela... Mi abuela era reformista, doña Máxima, no. No, a mí nunca... Pues yo no sé... La familia de mami, mi abuela y eso sí era un PRDista. PRD, ah, ok, porque no sé... Y papi, acuérdate que papi era peledeísta. Y parte de mi familia, otra era un reformista. Nosotros teníamos un surtido. No, pero lo que... Porque no sé por qué pensé en eso, pero donde quiero caer es que si quizá también el... Mi abuelo, don Rafael, revolucionario. Mi abuelo, Juanche, don Sergio. Que ojalá vea esto. Profesor de escuela. Que dentro de todo ese proceso de profesorado también hay un tema de revolución dentro de la educación. Si eso quizá contribuyó para que ustedes... Quizá como tienen algo de una formación parecida, si eso quizá contribuyó para que ustedes se juntaran. O sea, esto no va a ser una conversación tuyente. No, no creo. No, no creo. Miguel y yo nos conocimos por amigos en común. Él visitaba unos amigos de nosotros. Yo vivía ahí y ahí nos conocimos. Yo estaba pasando por una situación muy difícil en ese momento que no vamos a contarle aquí. ¿Y por qué no? No, ¿por qué no? No creo que sea necesario. Entonces, como que no hicimos... ¿Eso son cosas que tu hijo no sabe? No hicimos muy amigos. Y en eso se fue dando, se fue dando y ahí procreamos dos criaturas hermosas. ¿Una situación sentimental difícil? Sí, las dos partes. Ok, ok. Como tú dices que la cosa era difícil en aquella época, ¿a qué tú te refieres? Porque yo de verdad yo no... ¿Difícil en mi vida o...? O sea, económicamente, ¿no? Económicamente que la cosa estaba apretada para nosotros. No, pero recordate que yo no vengo de una familia de mucha abundancia, una familia humilde, una mamá trabajadora y había que fajarse. Claro, no puedo decir. Tuve unos papás que mi mamá me apoyó muchísimo, pero mami es de la gente que espera que tú tees ya al borde para entrarte la mano, porque mami dice... No voy a decirlo porque... Uno tiene que fajarse uno y saber de dónde salen las cosas. Para entonces, si tú no puedes, antes de que te ahorques, entonces yo te ayudo. Pero no ponerte a la cosa tan fácil. Y eso se lo voy a agradecer toda la vida, porque yo creo que eso me enseñó a que mis hijos sean muy independientes, que tengo dos hijos muy independientes. Demasiado para tu gusto a veces. Demasiado a veces. Pero, ¿qué vamos a hacer? Eso fue lo que creamos. Pero te pregunto lo de la situación, porque yo de verdad no recuerdo, yo te he escuchado después hacer las historias, y yo no recuerdo... O sea, yo no recuerdo una niñez no de abundancia. O sea, yo sé que yo no... Yo sé que definitivamente en mi casa no hubo abundancia de pequeño. Sí sé que fue sacrificada, pero no recuerdo una niñez de pasar trabajo, de pasar hambre. Pero sí recuerdo, por ejemplo, cosas que tú dices, en momentos que tú dices, en mi casa hay gente, en mi familia hay gente que nunca sabe que a veces los muchachos eran aguadas, creo que bebían. Yo recuerdo que una vez, bueno, si no hay leche, vamos a dar una agüita de arroz con malagueta. Eso me lo enseñó mi querida ex-suegra, que todavía le digo suegra, porque lo adoro a esos viejos. Y a veces se comió un arrocito con huevos revueltos porque no había para más. Pero tampoco fue una carencia de que no teníamos para comer. No, no, no. Siempre apareció y... Olvídate. Lo que pasa es que yo no soy de la que voy gritándole a nadie al mundo las necesidades de que paso. Yo recuerdo que cuando trabajé en obras públicas, me decían las muchachas, ah, no, porque tú eres rica. Y yo tenía carro, tenía todo ello claro, pero eso fue muy fajado. Eso no vino de que me lo compraron. No, no. Eso me lo gané yo. Es decir, eso fue a medida que fui avanzando y creciendo. Tú sabes que a mí me pasa igual, y yo creo que eso es de ti que lo tengo, que la gente... La gente percibe una cosa que no es. Pero yo no sé si eso es bueno o es malo, pero es por el mismo hecho de que yo no tengo... O sea, yo no voy a... Yo no tengo que salir a gritarle ni a decirle a nadie que gracias a Dios aquí no falta nada, nada, nada. Y eso es algo que yo le he dicho mucho a la dichosa. Yo le digo, yo sé que a nosotros... Primero, nunca nos va a faltar nada, ni qué comer, ni dónde estar. Porque en el momento que nosotros no podamos cubrirlo, tenemos gente... Apoyo. Tenemos apoyo. O sea, tenemos nuestros papás, tenemos la familia, pero la gente percibe, muchas veces algo que no es, pero es porque uno no anda... No, y tu padre siempre decía... Eso lo aprendí de él. Le he aprendido palabras que me enseñó tanto como yo le digo que no dejamos. Tu papá siempre dice que... que quien está mala no le prestan. Que cuando tú has visto que al que está mala no le prestan. Entonces yo siempre he dicho, bueno, hay que decir que tú estés buena aunque te estés llevando un carajo. Siempre tu papá ha dicho eso. Entonces eso lo aprendí de él. Yo sé que es lo otro. Exacto. Yo sé que es lo otro. Lo voy a decir yo. Tú tienes que aprender a quererte tú, después tú, en tercer lugar tú, y después los otros. Y lo aprendí. Yo le digo que lo aprendí tanto que... No voy a decirlo. Pero no, no. Yo no me... Yo no me quejo de la vida que he vivido. Yo creo que yo soy una mujer agradecida por Dios. Dios me ha dado tanto. Y me dio dos muñecos que... ¿Qué más quiere? Ahora me han dado uno que lo que yo digo... Hay gente que se encuentra malo que... No, pero yo lo quiero más que el papá. Porque lo quiero doble. Porque te quiero a ti y lo quiero a él. Son dos amores. Tienes amor doble. Es estrella de cine mía. Eso me ha agarrado el arma. Miren, si estás escuchando algo detrás, es porque en el parque que está frente al apartamento, hay un lift blower. Hay alguien haciendo... Limpiando ahí. Entonces esperamos que no se oiga, pero si lo escuchan, pues nada, perdónenme. Mami vive fuera del país. Yo no quería perder la oportunidad de grabar con ella. Esa es otra, mamá. Tú pasaste la mayor parte de tu vida aquí en República Dominicana. Sí. ¿Hasta hace seis años? No, va a ser cinco años. ¿Hace cinco años? Cuatro años y medio más o menos tengo. Que te fuiste a Estados Unidos. Dime de ese cambiecito, de ese choque de... O sea, tú te fuiste y tú... O sea, tú entiendes algunas cosas en inglés, pero de hecho tampoco lo hablas. Bueno, mi cambio viene porque hace... Yo creo que tenía como 20 años esperando una residencia que mi papá me había pedido. Y vinieron muchas cosas... Para que la gente entienda. De mi familia materna, o sea, aquí... ¿Paterna? No, de mi familia materna. ¿Viven aquí? Ajá. No, de parte tuya. Hasta hace cinco años, los únicos que vivían aquí eran mi mamá y mi abuela. Los más cercanos, sí. Sí, o sea, la familia materna directa. Ajá. Pero después tus hermanos, tus hermanas iban fuera del país. Todas iban fuera. Tu papá iban fuera del país. O sea, todo el mundo. Y Laura y Gregory también, que son hermanos de parte de mi abuelo, viven fuera del país. Entonces, hasta... Sigue diciendo. No, entonces... Yo tenía en ese momento una relación que estábamos terminados y una situación muy difícil. Llegan mis papeles y yo digo, me voy. Me voy, aparte del trabajo, que ya había un momento... Yo creo que en tu vida llega un momento que tú dices, hay que hacer un cambio. Yo duré quizás 20 años trabajando para el gobierno. En todos los partidos políticos trabajé. Sí. Pero había un momento que tú decías, ya, estoy cansada de lo mismo. No trabajaba lo que me gustaba. Yo soy graduada de Administración de Empresa, pero no era lo que me gustaba. Yo de... Creo que tengo uso de razón. Me ha gustado mucho la belleza. Estudié belleza. En tu casa hubo un salón de belleza. En mi casa hubo un salón. Yo tuve negocio de salón y tienda. Eso es lo que toda la vida me gustó. Y para mí ahora mismo estoy ejerciendo lo que me gusta. Y es un hobby. Para mí, cuando yo salgo de un trabajo, de salón de belleza, para mí es como ir a jugar a bolígol, que era mi deporte favorito, entonces yo ahora soy una persona vivo, tranquila y en paz. Porque yo puedo decir que eso no lo tuve. No lo tuve porque fue una gente que se ocupó mucho de su familia. Sí. De todo. Entonces, yo recuerdo... Así llega de que me voy fuera a los Estados Unidos. Momento muy difícil, le pasé, pero nada, gracias a Dios ya estoy más encaminada. ha sido más difícil para mí el inglés. Es como dice mi hermana Indira, que Indira dice, ¿y ahora cómo te vas a hacer? Tuviste todos los institutos, todas las escuelas, todos los profesores, lo bueno, lo malo, lo caro, lo barato, y nunca aprendiste el inglés porque no te gustaba. Y ahora, ahora es como le digo a ella, hay que aprenderlo obligatorio y por necesidad. Porque ya es un momento que yo misma me incomodo cuando no entiendo una cosa. Claro. Porque siento como, me siento impotente. Y tú no te acostumbras a no poder hacer algo. No. Siempre hecha. No te acostumbras a no poder hacer algo. Entonces, yo creo que eso, que a pesar de que tú estés en una parte de Estados Unidos donde hay muchos latinos. Muchos latinos. Mami vive en Florida, no en Miami, ni Orlando. Bueno, en Kisimi, Orlando y Kisimi. El que vive en Kisimi dice Orlando para no estar aplicando. Entonces, pero sí me imagino que hay un momento en el que para tú poder avanzar o para tú poder hacer otras cosas necesita de la idioma. Claro, me ha pasado que he tenido clientes que hablan inglés totalmente. Yo lo entiendo. Muchas cosas. Lo entiendo de mi área. Pero cuando voy a hablar, me tranco. Entonces, yo llamo a mi jefe, ¿ven? Ella quiere esto, esto y esto. Le explico a mi jefe, y yo sí. Entonces, cualquier cosa, él le traduce o me entiende un poquito y trato de ver cómo lo manejo, pero yo también le digo, no, ustedes no se preocupen. Mi trabajo habla por sí solo. ¡Ey! Y ya. Porque soy buena, no modestia aparte, porque es lo que me gusta. Y cuando tú haces lo que te gusta, lo haces bien. Es decir, yo le digo a la gente, es que no, es que si tú vas a trabajar, es como dicen, si usted va a ser barrendero, baja bien. Sí. O deje eso. Entonces, eso, cuando tú haces lo que a ti te gusta y te apasiona, tú lo haces bien. Tú sabes que tú dijiste lo de, no, yo me gradué de administración de empresa, pero no es lo que me gusta. Y no sé por qué, o quizá tú lo has dicho o no, o no, pero yo percibo que mucho de eso de graduarte en aquel momento, que por quien tú dejaste la graduación, la carrera en principio terminó siendo el padrino de la... De mi, fue mi padrino cuando me gradué de administración. Ahí anda, ahí anda una foto de esa, Jorge Chalú, el trajeado, con cara de pariguayo y con pelo. Yo creo, creo que mucho de eso fue para que tus hijos vieran que había que tener un título. Sí, no, hay que tener, sí, hay que graduarse, hay que estudiar, hay que echar para adelante. A veces digo yo, bueno, pude haberle dado más, quizás a mis hijos si hubiese tenido el tiempo, pero había que salir a buscar los chelitos. Me siento que hice un trabajo bien. Aparte de todo, tuve tus abuelos paternos, mi mamá, que siempre estuvo ahí, y mis hermanas también. Entonces, cuando tú haces las cosas y tienes una familia que te apoya, las cosas siempre salen bien. ¿Tú dices que no iba a llorar? No, pero tú estás peor que yo, tú estás casi. Yo te voy a decir algo, una cosa que yo siempre le digo, yo siempre he tenido muchas amigas, amigas, ¿oíste? Oíste, oíste, dichosa. Sí, yo siempre he tenido muchas amigas, yo siempre me he rodeado, y yo creo que eso tiene mucho que ver, porque yo lo digo, yo fui formado por mujeres, entonces eso tiene mucho que ver con que muchas mujeres se sienten cómodas hablando conmigo y yo me siento, o sea, yo sé, y yo sé diferenciar, o trato de saber diferenciar. Y amigas que han estado en situaciones parecidas, que tienen, y más en una época como esta, que tienen que salir a trabajar, que no pueden quizá dedicarle todo el tiempo que quisieran a sus hijos, yo les digo, mira, a la larga, ellos lo van a entender, porque yo, es que, para mí, es súper valioso, yo puedo recordar un momento en el que tú estabas trabajando para el Estado, tenía el negocio, estaba estudiando, o sea, yo recuerdo que a veces, ¿y entonces quién era que me grita? No, porque todo el mundo se ha ido a ser un llorón, nos veíamos en la mañana, como tú tenías que salir a trabajar, y en la noche, yo te daba un beso porque tú estabas durmiendo, a veces, a veces, a veces nos veíamos en la noche, a veces no, a veces nos veíamos en una mañana, y hasta la mañana siguiente, y, mi hermano y yo, que de nuevo, es el núcleo familiar, que, yo amo y adoro a mi papá, y, y nosotros somos una familia, de los dos lados, de parte de mami, de parte de mi papá, muy unida, y la relación que hoy en día, ya mi papá, y mi mamá, y mi papá, incluso mi madrastra, es muy buena, pero, con quien yo conviví, todo el tiempo, y lo estoy aclarando, porque no quiero, que se escuche de otra forma, que no sé, que no es, o sea, el núcleo familiar, que yo conocía, éramos mi mamá, mi mamá y yo, nosotros tres, sí, incluso vivíamos, nosotros tres, nunca fuimos de que, como, como toda mamá, que divorciada, ah, no me voy a ir a arrimar, donde mi mamá, sí, eso, no, siempre estuvimos los tres juntos, echando para adelante los tres, o me voy a ir a vivir, donde mi mamá, porque arrimar suena feo, y quizás hay gente, que se tiene que ver en esa situación, exacto, pero es la realidad, lo que, donde quiero caer, está bien, no importa, yo lo tomo, espáquete, listo, eh, donde quiero caer, es, que a pesar de que se daba en esa situación, a veces, en la que nosotros, te veíamos en la mañana, y, hasta el otro día, muchas veces, es que mi hermano y yo, nunca, o sea, mi hermano y yo, nunca, no cuestionamos, no preguntamos de, conchale, pero porque mamá y no está aquí, o sea, nunca, 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 porque siempre, siempre, o nosotros, gracias al ser divino, en el que usted, que está escuchando, crea, o, gracias a la misma familia de nosotros, o gracias a ti, nosotros siempre entendimos, que todo ese tiempo, que tú pasabas lejos de nosotros, era, por nosotros mismos, que tú lo decías, o sea, mi hermano y yo, nunca tuvimos una conversación de, conchale, pero, ¿y por qué mamá y no está aquí? Pero, aparte de todo, Jorge, eh, yo no estuve, pero yo fui la mamá, que cogía a mí, mis dos muchachos, cambiados, bañados, y listo, nos íbamos en una guagua, uno cargado, y el otro en un acentico, de una esquina, a dejarlo en el colegio, y muchas veces, no trabajabas en, yo no tenía el trabajo que tuve, donde tuve de todo, pero en ese momento, yo tenía que salir del trabajo, y lo buscar al colegio, dejarlo a la casa, volver al trabajo, pero todo esto, te lo digo, montado en un carro público, no era que yo andaba en un vehículo, es decir, y quizás era poco el momento, pero esas cosas, que ustedes veían, me imagino, que alimentaba, decir, conchole, pero, mami está ahí, mami esto, es decir, y nunca, es decir, yo iba a las actividades, de su colegio, yo estuve, en los momentos, más importantes, yo estuve, cuando te partiste la cabeza, que te fuiste, cuando Pavel, me acuerdo, me llamó un psicólogo, tiene que, Pavel, orientación, verdad, y, porque el otro, lo protege, como si fuera su papá, estuvo protegido a tu hermano, yo lo recuerdo, cuando el psicólogo, me dijo, no, es que Jorge Miguel está pendiente, como si fuera el papá de Pavel, en todas esas cosas, nunca dejamos, de estar, siempre mami estuvo ahí, y aparte de todo, en cierta forma, tu papá tuvo, carencia, en algunas cosas, pero en el momento, más difícil, de la vida, de cada uno de ustedes, su papá estuvo, hay cosas, que no se quitan, y ahora mismo, quien, yo ahora estoy lejos, pero, ya después, que ustedes tan viejos, como digo yo, que ya son adultos, él está, y siempre ha estado, sí, 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 yo no puedo decir que no, tu papá siempre ha estado, es como, es como un balance, como que la vida, nos fue balanceando, yo recuerdo, cuando yo me mudé con mi papayota, te dije, mira, yo voy a, no sé, voy a, quiero vivir esa experiencia, yo no, o sea, yo no, yo no tenía memoria, de, de vivir con mi papá, y antes de casarme, pues, viví un par de meses, pero lo tuviste con tu abuelo, paterno, que vivían allá metido, vida de semana, y esos viejos se portaban, y todavía se portan, lo máximo, yo no tengo quejas, yo creo que soy de la, yo creo que puedo decir que soy de las pocas mujeres, que mantienen una relación tan estrecha, con la familia de mi ex esposo, o del padre de mis hijos, tú sabes, eh, que con, oyéndote decir lo de, todo eso, del, del, de los viajes, y eso, y hacía otra, preguntándote a lo de la universidad, precisamente por eso, porque de una forma u otra, y, y yo, y yo aquí lo he dicho también, yo también, o sea, dentro de mi proceso, y, y yo no sé si te lo he dicho a ti así, yo sé que papi lo he escuchado aquí también, y yo voy a tener mi, a terminar mi carrera, y hacerla porque, por ti, por él, y, y porque eso es lo que ustedes, de una forma u otra, me enseñaron, o sea, y, y es un compromiso hasta más que conmigo con ustedes, y es precisamente por ese ejemplo que, que, que tú nos diste, es cuando, esa, esa hambre mami, ese deseo de, de buscar, tú siempre fuiste muy, como muy astuta, y muy, déjame ver qué yo puedo hacer, que pueda generar un ingreso extra, y, yo hago la, o sea, no hice, dije que tú trabajaste en el estado, en un momento era de 8 de la mañana, hasta las 10 de la noche, que salía de la universidad, que dentro de todo esto, te graduaste con laudio también, de tu carrera, eh, yo no, yo, tampoco la gente sabe, yo no he dicho, que tú, dentro de todo ese proceso también, yo creo que un poquito antes de tener el salón, tú, te hagas a Puerto Rico, con bultos gusanos, ¿no? Sí, me acordé ahora del bulto, la mochila que tú siempre me lo has sacado en cara, ay, sí, yo voy a hacer sectorio de la mochila, yo voy a hacer, pero dime, cuéntame de lo de, de lo del bulto. Yo recuerdo, y Beliza, una amiga del arma, que la adoro, eh, me iba con su esposo y ella, a Puerto Rico, que fue la que me introdujo a comprar zapatos, y, y, cosas para vender, en ese entonces, no, ella, yo vendía antes, porque tu, tu tía viajaba, tía Eli, y tía Eli no suplía mercancía, ya yo me había, estaba divorciada, en un cierto momento me vi sin trabajo, entonces había que buscarle el chelito como sea, entonces yo vendía ropa, pero después me fui, me fui independizando, y empecé yo entonces a viajar con Ibelice, mi amiga, eh, a comprar zapatos, y carteras. ¿Ella te convenció, o fue, o tú te maledijiste? no pusimos a hablar. Hablando, ella te dijo, Ondina, pero tú puedas hacer esto. Exacto, nos pusimos a hablar, pero si tú quieras, te puedo ir un día conmigo a Puerto Rico, y ves más o menos, porque nosotros estamos trayendo zapatos, y yo, ok. O sea, tú no te cuestionaste, pero yo podría hacer esto. No, porque yo vendía, yo, desde que tengo uso de razón he vendido, porque mi mamá vendía, y uno, imagínate tú. Hasta dulce y picadera. Ah, sí, o sea, tuvo un negocio de eso. Entonces me fui a Puerto Rico con ella, y empecé a vender zapatos, y duramos un buen tiempo, vendiendo zapatos, muchachos. Teníamos con unos bultos gusanos, como dos bultos gusanos, llenos de tenis, zapatos, y eso. Yo digo, mis hijos se han puesto lo bueno y lo malo, lo barato, lo caro, todo. Y por eso creo que siempre valoran las cosas que tienen. Sí, y valoramos las cosas que tenemos, y no nada más que valoramos las cosas que tenemos, nosotros ninguno de los dos le tenemos amor al dinero. No. Porque eso también es algo que yo creo que tengo de ti. Yo para comprar algo para alguien, yo no escatimo, no pienso, pero cuando voy a comprarme algo para mí, le doy muchísimas vueltas y digo, bueno, pero... No, todavía yo soy así, yo todavía digo, bueno, la historia es ahora que camino para acá, para el aeropuerto, cuando venía para acá, me llama él y me dice, ay, ma, si te, me olvido decirte que al niño le gustan los helicópteros, que yo, ¿cuánto? Y le digo ya a mi amiga, mana, vamos parando en Rose, en Tijay, a ver si consigo un helicóptero, que Jorge me dijo, eh, me puse a andar a tres tiendas hasta llegar a Target, y ahí... Dispuesta a que te dejara el avión. Dispuesta a que me dejara el avión, por suerte que salgo siempre con tiempo, y ahí conseguimos, yo y yo a mi amiga, pero tú eres peor que yo, Glenn y mi amiga del arma. Era ella, por cierto. Sí, eh, tú eres peor que yo, porque tú eres mi apoyadora, que me estás diciendo, vamos para Tijay, para Target otra vez, pero nada, vamos a llegar a Target, porque estamos en la ruta. Sí. Es decir, y yo, gastar el dinero para mis hijos, para el nieto, para un regalo que tengo, no me cuesta nada, pero para comprar algo para mí. Oh my God, yo no entiendo. Y digo yo, pero ven acá. Yo trabajo. Mira, tú dices la historia de las mochilas. Sheila se ríe, Sheila se está ríendose. Pero eso era una mochila. Yo lo vi, porque eso me lo vendieron con mochila. No, no, no. La historia de la mochila es que mi hermano y yo queríamos, cuando eso estaban bateando, las mochilas con rueditas. Sí. Yo estaba como en séptimo y octavo. Sí. Sí. Yo recuerdo que estaba en séptimo y octavo. Eran azules, amarillas. Estábamos en la academia. No, pero lo de los colores. Yo me acuerdo los dos colores. Yo me acuerdo los dos colores. Yo la estoy viendo. Es que yo la estoy viendo. El lado verde, una tapa roja, un azul, y como el zipper amarillo. Amarillo. Mierda. Pero lo de la mochila no es los colores. Es que mami dice, ay, miren, las mochilas que querían. Y yo qué. Y yo la bebé, yo feliz, porque lo más, lo más. Inocencia. Inocencia. Ay, hombre. Yo caí en cuenta, después de muchos años, que no eran mochilas, que eran dos maletas. No, no. Que eran dos maletitas. Pero lo que mami podía. Y me di, y caí en cuenta, fue pensando, porque nosotros, estábamos en la academia militar del Caribe. que nosotros teníamos que caminar, que quizá 300 metros, no sé, 500 metros, del malecón, a la avenida Independencia, a tomar, a coger transporte público. Y nosotros tuvimos que caminar, desde donde regularmente cogeamos transporte público, hasta el, hasta la casa, porque ninguno de los carros públicos nos montaban. Ninguno. Ninguno. Y después yo entendí, pero carajo, ¿cómo no lo van a montar con estos dos almatrotes? Lo grande es que él no me había hecho ese cuento, hasta los otros de ellos. Ay, Jorge, pero era la mochila. Supuestamente, para mí era mochila, un poquito más grande, pero imagínate, no había para más. Eso era lo que había, estaban baratas. Imagínate tus dos hijos caminando, con la cabeza abajo, y ahora atrás no he dado maleta, porque no lo montaban. No, porque ustedes no, ustedes después fue que se dieron cuenta de eso. Nosotros felices, por Dios, felices, felices, felices. Tú sabes que yo acuerdo, mamá, Conchole, mira si yo me acuerdo que éramos tres. Yo recuerdo, eh, el huracán George. Ah, sí, en el apartamento. En el apartamento. Oh, my God. Nosotros vivíamos en el INVI. Y me acuerdo. ¿Un tercer piso era? Era un tercer piso. ¿Tercero o segundo? No, no era en la cuarta. Bueno, yo sé que no era bajito. No, era como en el tercer piso. Bueno, sí, más o menos. Yo no me acuerdo si era la cuarta, pero era como, yo, podía ser en el tercero o en el cuarto piso. De hecho, yo recuerdo que el torno se cayó, y le cayó al carro del vecino. Yo no me acuerdo del nombre de ellos. Bueno, de ella era Orquídea, y el niño se llamaba Ale. De eso yo me acuerdo. El esposo, el papá no me acuerdo. Ah, sí, verdad. Se llama Orquídea, el bebé. Y Ale es el bebé. Y yo recuerdo, o sea, hay imágenes que a mí no se me van de la cabeza. Nosotros nos abrazamos a los tres. Yo estoy llorando, pero me da risa. Nosotros los tres habrás, pero eras como debajo de. No, estábamos, el cristal sonaba mucho. Sí, pero nos fuimos a una habitación, y entonces la habitación era, aquella época, yo creo que quizá tú tenías celular. No recuerdo. Viper, celular, acuérdate que era un viper. Viper sí, pero en ese momento celular no. no era celular, era viper. Entonces, lo que me acuerdo es que, tú ves, el cristal sonaba mucho, la puerta, el ventanal de cristal del balcón, se oían los golpes del ventanal de cristal del balcón. Y yo recuerdo que nos movimos a una habitación, y yo no sé qué era lo que había debajo de la ventana, era como un espacio, yo no sé si era como para un clóset, para un desahogo. Y ahí nos metimos los tres, tú abrazándonos. En medio de todo eso. Sí, pero esas son cosas que nos sirven y nos enseñan. Pero claro. Que la familia es lo primero, y la familia es lo más importante. Por eso siempre digo, cuando oigo a otros que viven con problemas con su familia, les digo, señores, lo mejor de la vida es tú estar en unión con familia. Tu familia debe ser lo primero en la vida. Y como siempre digo, agarradito de la mano de Dios, y agradecer todo lo que llega, agradecer mal o bueno, lo que sea. Cuando tú agradeces, las cosas fluyen. Y eso es lo más importante, la familia, la unión de familia. Las cosas se dan, hay que ser agradecido y tirar para adelante. Y recordar que tú sabes que yo tuve una mamá luchadora, tuve una mamá fajadora, y yo creo que ese es el ejemplo que hemos seguido, porque siempre tuvimos a mami cerca de nosotros. Todos. A último tiempo, después que mami se vio enferma, nos fuimos a vivir con ella. Sí. No, porque fue un momento, para que entiendan la gente, y si Máxima lo ve, no se ponga guapa. se la van a imaginar dobladita. No, 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 pero... Fue un momento, había una prima tuya, que vivía con ella. de Yanira. El día de ella se fue, y pasó un episodio con mi abuela, y ella, o sea, no estaba sola en ese momento, pero vivía sola. Sí, porque nosotros siempre estábamos metidos en la casa. Pero vivía sola. Sí. Entonces, hubo un momento en el que nosotros vivíamos en la residencia de José Contreras. No fuimos a la casa. Y pagábamos, no, vivíamos en José Contreras. Yo no sé, porque tú eres el que más recuerdo tiene. Hay cosas que llevo borrado. Sí, vivíamos en el José Contreras. No, porque hubo un momento que nosotros nos mudamos de ella, nos fuimos, antes de que pasara lo que le pasó a abuela. Nosotros nos mudamos del José Contreras, porque tú estabas pagando un apartamento, y yo desistaba. Y nada más íbamos a dormir. Y nada más íbamos a dormir, porque de hecho, mi hermano y yo salíamos del colegio. Sí, pero recuérdate que después en el José Contreras, ustedes tuvieron una gente que lo cuidaba. ¿No te acuerdas uno que se clavó una varilla y ustedes bajaron sin permiso mío? Yo me acuerdo de eso. Ah, ¿te recuerdas? Pero no que se clavó una varilla. Yo me acuerdo de eso. Eso fue. Voy a poner pausa en la historia, entonces, cuando nos mudamos con mi abuela. Eso fue. Yo me acuerdo de todo, es como tú dices. Mi hermano tenía una bicicletica. Entonces, tú dijiste que no bajara. Exacto, que no bajara. Y había una muchacha cuidándolo. Bueno, teníamos cada uno una bicicleta. No, yo creo que en ese momento ya... Hubo gente cuidándolo, pero en ese momento yo creo que estábamos... Sí, que la señora me llamó. Ah, ellos bajaron. Ah, sí. Y después llamaron que se había clavado uno. Espérate, yo voy a caer ahí. Cada uno tenía una bicicleta. La mía era tipo hembra, porque yo no montara a nadie en la barra. Así mismo me acuerdo que mi mamá me la compró así. Sí, pues yo, ajá. Para que la bicicleta durara y yo no montara a nadie en la barra. Yo no me acuerdo de eso. Yo sí me acuerdo. Una bicicleta negra tipo hembra. Tipo hembra es que el tubo era para abajo. Para que yo no montara a nadie en la barra. Y mi hermano tenía una bicicleta, más pequeña obviamente. Me acuerdo que bajamos y estaban los muchachos, vivíamos en el residencial, los encontraron en la calle. Con Carlos, ¿te acuerdas? Carlos, Juan Carlos, estaba Ángel, que fue uno de los que peor le pasó. Joaquín, que es del colegio. No, no, no. Y Joaquín, Joaquín tuvo un episodio. Estaba en Manuel, el hermano de Ángel, y un par más. Entonces, algún genio se le ocurrió poner una tabla y subíla con madera para hacerlo como rampa. Yo, que siempre fui pariguayo, yo no salté. No, no. Mi hermano, que veía el ejemplo del pariguayo de su hermano, o probablemente, porque yo le dije que no, que no lo saltara, no saltó. Pero Joaquín, que siempre ha sido, no ha sido muy alto, un abrazo para Joaquín Asilis, que tiene que estar escuchando, o lo va a escuchar, yo me voy a encargar de que le llegue esto. Me dijo, pero préstame la bicicleta de Pavel. Joaquín se subió en la bicicleta de mi hermano, Ángel, que ya había saltado, venía subiendo en su bicicleta, eran mountain bikes, y Joaquín saltó en la rampita de la bicicleta de mi hermano. Cae y choca con Ángel. Yo recuerdo, de lo que recuerdo es a Joaquín corriendo con el meñique colgando de... Ay, no, eso sí no me acuerdo. Yo sé que pasó un episodio... Joaquín no perdió el dedo, pero Joaquín, o sea, se le desprendió el dedo, y... Ángel tuvo... Se lesionó el fémur. Yo sé que se le clavó una de las... No, yo no sé, yo no sé si... O sea, eso yo de verdad, gracias a Dios, yo no lo recuerdo. Yo lo recuerdo. Pero yo sé que él se le lesionó el fémur. El fémur se... se le... se le... Y cuando mami llegó... Muy obediente ellos. Muy obediente ellos. Y cuando mami llegó... Pero esa travesura fue... No, no, yo no me quejo. Yo digo que yo creo que... Espérate para decir cómo fue la pela. Mami llegó... Canta. Jorge, Pavel, suban mis hijos, por favor. Y yo... Mierda. Esa escalera del José Contreras. Nosotros vivíamos en el apartamento 404. Cuatro pisos. Y la escalera del residencial de José Contreras... O sea, cada piso en cuatro apartamentos. O sea, que hay que caminar. Ese fue el camino más largo de mi vida. Cuando entramos... Mami, estamos aquí. Cuando entramos a la sala, mami salió detrás de la puerta. Yo no me acuerdo de eso. Ay, yo sí. Y yo no le dije a ustedes que no marcaran. El susto no me permitió recibir la pela bien recibida. Yo no me acuerdo de eso. De lo que iba... De lo de mi abuela. Nosotros nos mudamos de ahí donde mi abuela por un tiempo porque se estaba apagando el apartamento para nosotros y dormir solamente porque hubo un momento... Y mami estaba sola. Sí. Y después nos mudamos como por el siete, el siete y medio. Me acuerdo. Y después, porque le pasó a mi abuela... Mi abuela tuvo un... Una amenaza. Un principio de ACV. Gracias a Dios no tuvo consecuencias. No tuvo consecuencias. Ahí la tenemos... Exacto. Setia, durita. Durita y peleando más que antes. No, controlando, controlando. Controlando, peleando, controlando, peleando. Y nos mudamos a donde mi abuela y ahí entonces fue que nosotros vivimos como de los 15, 16 hasta 15, 16 años ahí con mamá, así. Con mayor parte del tiempo. Eso es así, mi hijo. Ay, mami. Hay muchas historias que contarme. Hay muchas, muchas, muchas. Yo me acuerdo de... Yo creo que esa enseñanza ustedes todos lo tienen por eso mismo, por esa vieja también que mami fue muy... De mucho ejemplo. Yo creo que esa vieja es mi orgullo. Mi vida es esa vieja. La matriarca. Exacto. ¿Qué tú recuerdas, mamá, de... quizá de... De mi infancia. Exacto. Y con mamá así como... Yo me acuerdo de esas cositas. ¿Hay algo que tú recuerdas que tú dijeras, carajo, pero mi mamá es una legona? Mami... Yo... Mami trabajaba en la lotería. Y mami salía... Mami, preparamos un bulto de ropa. Este pedacito de gente porque mami es chiquita. Sí. Y se iba con su bulto a vender su ropa a la lotería cuando en ese entonces y después al seguro San Rafael. Con su bulto de ropa fue una mujer muy fajadora. Con su bulto a vender su ropa, pues ya no para adelante. Cinco muchachos. Nunca permitió que estudiáramos en escuelas públicas. Nunca. Se sacrificó. Recuerdo que cuando se dejó de papi, papi quería que nos fuéramos a escuelas públicas porque él no podía pagarlo. Y mami dijo que no. Que eso sí iba a estudiar donde estaban estudiando. Gracias a Dios nosotros fuimos, Indira y yo, que estudiamos en Santa Clara, fuimos estudiantes que tuvimos becas porque practicábamos y siendo deporte yo creo que lo practicábamos todos, pero había que ganarse la beca para poder ayudar a mami. Después nos quitaron y nos dejaron media beca. Entonces mami salía siempre con su bulto lleno de ropa a vender ropa para mantener nosotros. Siempre. Esa señora, esa es la imagen que tengo de ella. Una mujer sacrificada. No fue gente de estar metida entre casa de vecino. No fue gente de llevar sus cosas a los vecinos. No, mami era en su casa. Recuerdo yo que cuando estábamos muchachos que vivíamos en Ciudad Nueva, los muchachos nos relajaban porque nosotros teníamos a mamá Carmen y a papá Tula al frente y nosotros vivíamos una segunda. Bajábamos y nos sentábamos ahí. Ella chequeaba donde del balcón. Y cuando sonaba, había una ventana que cuando la cerraban, cuando la estaban cerrando, ese era el himno nacional. Fede, que en paz de cáncer, decía, oh, le están tocando el himno nacional, eso es para que suban. Y nosotros subimos en las escaleras desde que soníamos esa puerta cerrando. Esas son evidencias que siempre la voy a tener. Mi tiempo en Ciudad Nueva, cuando conocí a tu papá fue en Ciudad Nueva, que jugábamos varonazo, al matado, al pañuelo. Nosotros vivimos todos en calle. Ahora no hay niñez. Nosotros tuvimos niñez. Niñez de jugar en calle, al varonazo. Vivimos una infancia muy bonita con ciertas cosas, precariedades, podríamos decir, pero gracias a Dios nunca no hizo falta nada. Tú sabes que yo creo que la gran diferencia de las dos épocas, además de que de eso que tú dices, de que no todos los niños lamentablemente pueden, o viven esa experiencia de jugar afuera, yo trato de al verbo sacarlo diario, diario, mi papá viene y cada vez que viene primero baja con él, pero además de eso es que en aquella época, te lo digo porque recuerdo que yo tampoco, o sea, yo no tengo memoria de haber, aunque yo sé que fue algo que tuvimos momentos precarios, pero nosotros, yo no tengo memoria de sentirme, yo no me sentí, yo nosotros, yo nunca me sentí pobre, pobre, o sea, yo nunca me sentí pobre, y creo que ustedes tampoco. mis hermanas me dicen que nosotros, yo te dañaba, porque mi hermana dice, a un dinero le dio todos esos hijos, todos en el sentido de tuvieron cariño y eso, pero yo me sacrificaba y trabajaba para que mis hijos tuvieran las necesidades que tenían, claro, no fue una mamá de que mi hijo me pidió un tenis Nike que en ese entonces costaba un dineral y yo no podía pagarlo y yo se lo daba, no, 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 las cosas para mí había que ganárselas y el día que yo veía que sí que te ganaste algo y podía comprarlo porque tampoco ese sacrificio de dejar algunas necesidades para darle a ustedes lo que ustedes querían, eso no fue mi lema, yo digo que por eso a veces yo digo que fui dura en cierta forma con ustedes, y fue por eso, porque yo entendía y porque tengo que dejar de comprar lo necesario en una casa para ir a darle un tenis Nike para que el niño vaya de lujo al colegio, no, y por qué. Dura no, yo, la gente se me ríe cuando yo digo que mi primer vehículo yo te lo compré a ti y me dice ¿cómo que se lo comprate? No, pero ¿cómo que se lo comprate? Y yo sí, fue vendido, mira, has hablado, señores, yo hice un préstamo para poder comprar mi vehículo. Y no manejaba mi vehículo porque yo decía que yo vine a manejar vehículos cuando estaba grande, ya yo era una mujer vieja y lo tuve ahí, entonces yo entiendo que las cosas se ganan y después tuve otro vehículo, lo ayudé, pero le hice que cogiera un préstamo y por qué, yo no tenía para regalarle un vehículo, había que venderlo para comprarme el otro. Lo que te iba a decir es que a pesar de eso, o sea, además de eso, yo creo que nosotros, y digo nosotros porque de nuevo, yo, aunque tuvimos un momento complicado, yo no recuerdo sentime mal, nosotros no nos sentimos como se puede sentir mucha gente ahora que quizá vive probablemente incluso hasta una situación mejor que la que vivimos nosotros antes porque no teníamos con quien compararnos, en el sentido de que antes yo no, si nosotros cenábamos batata con huevo en el ensanche de la fe, yo no entraba a Instagram a ver lo que estaba cenando mi compañerito del colegio. No, pero déjame decirte que ustedes parecían, yo recuerdo que doña Yella me decía los hijos tuyos parecen dos diamantes en el medio de aquí porque se veían diferente la crianza, la formación, cómo ustedes eran, entonces ustedes se veían dos objetos no identificados en esa área. Nunca se me olvida que decía es que tus hijos son diferentes y es así, eran diferentes porque no eran la crianza que ustedes habían ido llevando igual que los que vivían en esa área. Nosotros vamos a parar ahí por circunstancias de la vida, pero nada, eso no, yo creo que hay cosas más importantes en la vida y que Dios nos regaló. Y donde sea que tuvimos nos regaló gente valiosísima. Exactamente. Tú dijiste a mamá Morena, mi mecánico de hoy, el mecánico de aquel entonces. Porque nosotros, al lado de nosotros estaba el taller y Carlito trabajaba en ese taller. Tú sigue con Carlito por cierto. Sí, Carlito, sí. Ese es un amigo del arma, vamos a ponerlo así, ya estamos haciendo mi mecánico imagínate. Sí, sí, no, no mecánico, Carlito es amigo de nosotros, pero Carlito, Carlito es una gente que yo puedo llamar a donde sea y si él no puede resolverme, busca quien me lo resuelva o busca quien, o me dice cómo sale y de ahí para él resolverme. Y así mismo le ha resuelto, bueno, mi hermana Laura se trabaja, Carlito que le trabaja también. Ah, qué bueno. Y así. Quedó en la familia. Quedó en la familia y esa es otra lección de que lo que hay que hacer es un buen trabajo para que las cosas lleguen. Exactamente, ya lo sabe. Mami, vamos a terminar esto para no seguir llorando. Mira, te voy a decir algo, yo te lo digo cada vez que puedo, te lo escribo cada vez que puedo, aunque no hablemos tanto ni nos veamos tanto como los dos querramos, aunque tú no te aquí, tú siempre te aquí. Porque cosas que yo le digo y le enseño ahora a Iván, cosas que yo hago en mi casa, son cosas que yo aprendí contigo. Si algo que yo siempre le voy a agradecer a la vida es la mamá que a mí me tocó. la familia que a mí me tocó. A mí me tocó, la mamá que a mí me tocó una mujer valiente, resiliente, valiosa, fuerte, chapalante, que, que me puso el estándar para yo saber con qué tipo de mujer era que yo iba a ser familia. Entonces, y elegiste a circunstancias de la vida como tú dices, no, esa relación tuya de mi papá no funcionó, pero elegiste un buen hombre también. Sí. O sea que, que hasta eso yo te lo agradezco porque no lo elijo yo ni me lo da la vida. Y mi pareja actual, mi pareja actual. Ahí voy. Será un ogro de vez en cuando, pero ese es su forma. Elegiste, elegiste también un, un gran hombre que te acompaña ahora también. Sí. Aarón, que yo lo quiero muchísimo también y lo valoro como si fuese mi papá también. Entonces, mi hermano y yo te amamos y todo, 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 que no te quepa duda de que todo lo que tú podías hacer y hasta más para formar un hombrecito que pudieran aportar algo a la sociedad y que pudieran hacer una buena familia, tú lo hiciste. Si por alguna razón, que no creo que vaya a pasar, pero si por alguna razón cualquiera de nosotros nos doblamos o fallamos, no tiene nada que ver contigo. Por sinvergüenza. Por sinvergüenza. No tiene nada que ver contigo ni con lo que tú nos has enseñado. Te amo muchísimo y yo no voy a tener vida para agradecerte toda la cosa valiosa que tú me has enseñado. Nada, mi hijo, yo da mal y doy gracias a Dios por los dos hijos que tengo. Sé que, o por lo menos sé que traté de hacer un papel bien para que ustedes fueran los hombres que son ahora y me siento muy orgulloso de los dos hijos que tengo. Tenemos nuestra diferencia como papá y mamá o como hijo pero siempre entiendo de que cada quien tiene su carácter. Yo siempre, ¿a quién fue que le dije? Creo que fue ayer que dije, no Jorge Miguel dice que yo quiero más Pavel, Pavel dice que yo lo quiero más a él. Pero siempre he dicho que tú fuiste mi primer hijo y ese trono no te lo va a quitar nadie. 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 Ni aunque tú quieras más mi hermano. No, no, no. Y siempre eres un hijo excelente y yo espero que sigas siendo el papel que estás haciendo como padre y como esposo. Y siempre te he dicho que mantenga tu matrimonio sobre todas las cosas. Trata de mantener tu matrimonio y mantenerte unido con Sheila porque eso es lo más importante. La comunicación aparte de todo. Yo creo que eso es lo que le hace falta a muchas personas y muchas parejas en estos momentos. Comunicación. Que las personas en eso se pierden y eso es lo más importante. Tú sabes que tú y yo peleamos mucho porque no parecemos mucho. Sí, yo lo sé. Te amo, hijo. Y yo a ti. Y amo a Pabelucho que ahora mismo está lejos de nosotros pero lo amamos. Yo quiero ese loco también. No, yo lo sé. Nada, señores. Ojalá ustedes puedan sacar algo de aquí. Yo sé que sí. Y si no, pues a mí me sirvió para tener esta horita hablando con mi mamá. Si llegaron hasta aquí pues y me han escuchado hablar en algún momento de La Esquina del Sofá pueden ir a su página de internet laesquinadelsofá.com y ahí van a encontrar información para empezar si ya lo has, si no lo has hecho o si quieres dar otro paso en tu camino en los deportes de resistencia. Raúl Santaella y el equipo de La Esquina del Sofá te pueden acompañar. A mí me ha servido no solo en el tema de deportes de resistencia sino también hay cosas que yo he aplicado en mi vida personal y profesional que ha causado un impacto muy positivo así que los invito a pasar por allá y nada ustedes también los quiero mucho nos escuchamos en la próxima. Ah, si ustedes están en Florida en Kissimmee vayan por donde mami escríbanle y ella además de trabajar en el como parte como estilista y en JCPenny y ella también hace su trabajo a domicilio personales y son buenos vayan a mi página para que vean los quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye bye